En la cancha de polo de la viña Viumanent, el Colegio Santa Cruz de Unco se reunió en familia en torno al deporte y la vida al aire libre. Unos días atrás se celebró el Día Internacional de la Actividad Física, en donde se hicieron algunas actividades a nivel comunal. Pero nosotros como colegio quisimos innovar y traer a nuestros apoderados y a nuestros alumnos a hacer actividades, distintos tipos de actividades acá en la viña Viumanent. Los más felices fueron los alumnos, quienes pudieron disfrutar de circuitos en bicicleta por el viñedo, clases de baile entretenido, pruebas de obstáculos y baby fútbol, entre otros. La bicicleta fue muy buena, las actividades también, el horario perfecto. Muy buenas también las actividades que realiza el colegio y espero que se repite otra vez. De esta forma el Colegio Santa Cruz de Unco se suma a las actividades de celebración del Día Internacional de la Actividad Física y el Deporte, siempre pensando en el bienestar de sus alumnos, padres y apoderados. ¡Gracias!